Después de la información que dieron a conocer en redes sociales algunos padres de familia sobre la terminación de la modalidad técnica del colegio Itzin Paso, Nariño Noticias consultó a la secretaria de Educación Municipal, Gloria Jurado Erazo, sobre la veracidad de esa información y manifestó que la información es sergiversada. Hemos venido dialogando con Itzin y que ayer en otro de esos diálogos muy cordiales que tenemos con el establecimiento educativo, pues nos trazamos un plan de hacer ese estudio. Vamos a hacer ese estudio para revisar las condiciones de la institución, las necesidades de la institución y también cotejar con esa parte normativa hasta donde es posible. El colegio Itzin Paso no pasará a ser académico, continuará siendo público y con la modalidad técnica. Se ha mantenido en la formación técnica y nosotros lo vamos a apoyar, lo estamos apoyando precisamente porque ha tenido esa proeza de continuar brindando esa formación tan necesaria a la juventud pastusa. La institución educativa municipal está pasando por un proceso de modernización donde el alcalde de Paso ha desarrollado inversiones para mejorar la planta física, docente y talleres de oficio para brindar calidad y dignidad educativa. El alcalde incluso nos está ayudando con personal apropiado para realizar un estudio de modernización de Itzin, de modernización de los talleres, de modernización de las mismas modalidades técnicas que se tiene, de mejorar los ambientes de aprendizaje. La funcionaria explicó que emitirá un comunicado oficial desde la alcaldía dando a conocer las inversiones a desarrollar en el plantel educativo y expresó que el Itzin seguirá siendo un plantel con oportunidades de aprendizaje de un oficio para los y las niñas y jóvenes de Paso.